Hola a los del Youtube, aquí King Bowser número 1, con mi avatar femenino la princesa Daisy, trayéndoles mi historia número 61, espero que les guste, y que la disfruten caleta. Bowser y sus amigos en un torneo de Conker's Bad Fur Day, en un día muy bonito en el reino champiñón estaban Bowser y sus amigos Ganondorf y Juan Dark López paseando por el parque del reino. De repente desde el cielo les llegó una carta que decía, Bowser y sus amigos están invitados a concursar, en el torneo del juego para Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, los esperamos a las 7 de la tarde, en Station Square. Después de que Bowser leyera la carta, los tres se dirigieron a la estación del reino champiñón, para tomar el tren para ir a Station Square. Bowser y sus amigos se demoraron una hora en llegar, a la estación del reino y ahí a las 6.30 de la tarde Bowser y sus amigos se subieron al tren, que se iba a demorar 20 minutos en llegar a Station Square, porque el tren era nuevo y tenía turbo. Cuando los tres amigos llegaron a la estación de Station Square, les entregaron otra carta, con la dirección del lugar donde era el torneo de Conker's Bad Fur Day, Bowser leyó la carta que decía, que el torneo se haría en el parque de Station Square, que quedaba a tres pasos de la estación. Entonces Bowser y sus amigos salieron corriendo de la estación de Station Square, para llegar al parque de la ciudad. Bowser, Ganondorf y Juan Dark López llegaron al parque justo a tiempo para participar en el torneo de Conker's Bad Fur Day. Ahí en el parque de la ciudad, habían muchos participantes, entre ellos estaban Lucina y Mart. En la primera ronda del torneo a Bowser y sus amigos les tocó combatir en el juego de guerra, donde Bowser y sus amigos usaron a los ositos, y el equipo contrincante les tocó usar a las ardillas. Después de 10 minutos la guerra se terminó y Bowser y sus amigos ganaron la guerra, y el otro equipo quedó descalificado. Después de eso, les tocó participar a Lucina y a Mart, contra el equipo de Kirby. Lucina y Mart, ganaron en el juego de los ladrones, y el equipo de Kirby quedó en tercer lugar. Después de eso, hubo un descanso de 30 minutos. Después de que pasaron los 30 minutos, les tocaba jugar en la última ronda, del torneo de Conker's Bad Fur Day a Bowser y Ganondorf, contra Lucina y Mart. Ahí en la última ronda a Bowser y Ganondorf contra Lucina y Mart, les tocó jugar en el juego de Cavernicolás contra Dinosaurios, que duraba 7 minutos de batalla, de esos personajes de Conker's Bad Fur Day. Después de que pasaron los 7 minutos de desmembramientos de Cavernicolás y Dinosaurios, Bowser y Ganondorf junto con Lucina y Mart, quedaron en un empate, y tenían que desempatar con otro juego de los que están en el Conker's Bad Fur Day. Ahí en el desempate los 4 jugaron al juego de guerra de Ositos contra Ardillas, que era de conseguir la bandera del contrincante que duraba 4 minutos. Ahí en el juego de guerra de conseguir la bandera del contrincante, Bowser y Ganondorf ganaron la guerra y Lucina y Mart quedaron en segundo lugar. Después de eso, se terminó el torneo y ahí en el parque de Station Square hicieron una completada, y ahí todos se tragaron muchos completos, hasta que se hizo de noche y todos se quedaron dormidos ahí mismo en el parque de la ciudad. Cuando amaneció todos se tenían que ir a su casa, y Bowser y sus amigos tomaron el tren hacia el Reino Champiñón, para irse a dormir al Bowser Castle. Los 3 tomaron el tren que se demoró todo el día en llegar al Reino Champiñón, y los 3 amigos estaban muertos del cansancio y querían llegar pronto, para acostarse en sus camitas en el Bowser Castle. Cuando el tren llegó al Reino Champiñón ya se había hecho de noche, y Bowser y sus amigos se bajaron del tren para el arrastre, y tomaron un taxi que no les costó ni una moneda. Bowser y sus amigos se bajaron del taxi y entraron al Bowser Castle y se acostaron en sus camitas y dijeron buenas noches. Espero que les haya gustado la historia, y que la hayan disfrutado, y que lo pasen la raja.